Hola amiguitos, no sé para qué necesita el Alonso la cámara en su celular, o tal vez quiere ser youtuber. ¿Qué querés? ¿Soy youtuber? Si querés, solo ver mi vida. El Alonso está diciendo que quiere ver videos. Mientras, denle like a este video. No, no, eso es algo de tontos, es algo de tontos, no lo entiendan al Alonso. A ver.